Muchas familias sienten incertidumbre y hasta miedo. Todos lo hemos sentido en algún momento. No crean que están solos, porque esto es algo completamente nuevo y desconocido para todos. No solo en el Paraguay, en el mundo. Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios. Y yo le creo. Porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos.